El maravilloso mundo de los automóviles nuevos, lleno de tantas opciones que cubrirán básicamente todas tus necesidades. Pero como ya vimos en la primera parte de este video, la cual obviamente estará en la descripción y primer comentario, a veces lo más vendido no es lo mejor. Nissan, disculpen, me dio algo de tos. Chevrolet. Abróchense los cinturones, porque este día hablaremos de 4 automóviles populares que no te recomendamos parte 2. Y antes de iniciar este video, suscríbete a este canal para ver todo el contenido que tenemos. También nos puedes ver desde Facebook y no gastar tus datos si estás en tu móvil, ya que también subimos todos nuestros videos a esa red social. Y como último lanzamos un nuevo canal, así es como Carlatino y Hu, pero en este canal conocerán a Eddie, así como todos sus modelos de escala, anécdotas y colección de automóviles reales. En fin, si te gustan los automóviles de todo tipo, tienes que suscribirte a este canal. Dejaré todos estos canales en la descripción y el primer comentario. Ahora sí, iniciemos. 4. Toyota Tacoma Iniciamos con la opinión más controversial de Consumer Reports, y de hecho una opinión que no sé si comparto. Y es que ellos mismos dicen que es una camioneta bastante aguantadora. Tiene buenas capacidades fuera de camino, tiene buena economía en combustible y los Toyota mantienen un increíble valor de reventa. Entonces, ¿por qué no habrías de comprarla? Sinceramente no entiendo. Pues bien, el automóvil no es muy aerodinámico y la cabina no está bien insonorizada. El resultado, una cabina bastante ruidosa, sobre todo a altas velocidades. El motor no es tan responsivo, no acelera tanto cuando vas en carretera o intentas hacer un rebase. El chasis, bueno, en pocas palabras no es la experiencia más refinada del mundo, por lo que Consumer Reports recomienda si estás buscando una pickup de esta configuración, que la compares con la Ford Ranger, la cual increíblemente en Estados Unidos tiene mejor calificación en cuanto a satisfacción al cliente, lo que significa que por alguna extraña e inexplicable razón la gente que compra Ford Rangers terminan más conformes con su pickup que los que compran una Tacoma. Pero si eres de los que dicen, no, yo no confío en estadounidenses, yo quiero mi pickup japonesa, Consumer Reports te recomienda la Honda Redline, con mejor economía en combustible, más equipamiento, también excelente confiabilidad viniendo de Honda. Y sí, hablando de precios base, es más cara que la Tacoma o que la Ranger. Pero hablando de versiones equipadas, Honda recupera muy bien el terreno con su precio, ya que la mejor versión de la Tacoma vale casi 47 mil dólares. En fin, esta opinión es interesante, déjame en los comentarios si concuerdas con Consumer Reports o tú cuál te comprarías. En fin, Toyota Tacoma, número 4. Número 3. Toyota CHR. Así es, no, Consumer Reports no se está volviendo loco, pero estás viendo dos Toyotas en una lista de no recomendados. Y es que esta camioneta es ridículamente pequeña, de esas que la gente compra no por practicidad ni por cualquier otra ventaja de una supuesta camioneta, sino por el simple hecho de solo tener una camioneta. Pero este poderosísimo motor de camioneta, claro, acelera de 0 a 60 millas en 11 segundos, 11 segundos. Además solo se ofrece tracción delantera, cuando la mayoría de las de su competencia en Estados Unidos tienen como opción tracción en las cuatro ruedas, lo que mata sus ventas en ciudades o incluso estados completos donde cae nieve. Los asientos traseros son bastante apretados y la posición de la manija de las puertas traseras también es bastante extraña. Y lo peor de todo esto es que la visibilidad trasera es horrible. Lo bueno que en Estados Unidos al menos ya es obligatorio que todos los automóviles tengan cámara de reversa. En fin entonces ¿qué demonios puedo comprar? Si quiero un Toyota con toda su confiabilidad, pues bueno, un Corolla Hatchback. Debido al microscópico tamaño de la CHR, la practicidad en el Corolla es básicamente la misma o inclusive no me sorprendiera que fuera mejor. También vale mil dólares menos en su versión base, consume mucho menos combustible y al final del día sigues teniendo un aguantador Toyota. Pero si tú eres de esas personas que no, definitivamente no va a tener nada más que una camioneta, no te preocupes, Consumer Reports te recomienda la Kia Soul 2020, la cual es una disque camioneta al igual que la CHR, pero con un precio base 4 mil dólares más accesible, con muy parecidos consumos de combustible, un manejo cómodo y una confiabilidad de hecho mejor calificada que la de la CHR, definitivamente la Kia Soul es una grata sorpresa. Así que la próxima vez que te preguntes qué hatchback levantado, perdón, ¿qué camioneta sería bueno comprar? Al menos aquí tienes la opinión de los expertos en Consumer Reports. Número 2 Ford Explorer 2020 A las personas que vieron la primer parte de este video, si están escuchando bien. Al igual que la generación anterior, la 2020 también se encuentra en esta lista. Y es que a pesar de ser completamente nueva, ni siquiera debutó como una de las mejores en su segmento. Consume más combustible que muchas de su competencia dentro del mismo y a pesar de ser modelo 2020 su confiabilidad ya se considera por debajo del promedio. Así que no empezamos demasiado bien. Para empeorar las cosas, esta Explorer presume de un nuevo motor turbo cargado de solo 4 cilindros para una camioneta así de grande, que en las pruebas realizadas por Consumer Reports no mostró ninguna ventaja en cuanto a economía de combustible, que es su competencia con motores 6 cilindros. ¿En serio Ford qué demonios estaban pensando? Bien, estaba a punto de correr a mi agencia Ford y apartar un Explorer, entonces Juan ¿qué compro? Los expertos de Consumer Reports recomiendan a la Kia Telluride. Con un precio base menor al de la Explorer, una economía de combustible básicamente idéntica, pero con confiabilidad por encima del promedio y satisfacción al cliente muy por encima del promedio, definitivamente ya iniciamos mejor que con la camioneta de Ford. Tiene un manejo confortable, buen frenado, su interior es callado, su cabina es espaciosa, su relación valor precio es bastante buena y al igual que la Explorer tiene avanzadas medidas de seguridad. ¿Quieres algo más ágil, más divertido de manejar, con un sentimiento más premium y sobre todo con la confiabilidad japonesa? Obviamente la recomendación de Consumer Reports es por la Mazda CX-9 con un precio base mil dólares por encima de la Explorer. Pero en las versiones más equipadas, el exorbitante precio de la camioneta estadounidense, hace que incluso esta Mazda con sentimiento bastante premium, sea de bastante buen precio. Entre las tres, es la más económica en combustible, su confiabilidad está muy por encima del promedio y su satisfacción con los clientes por encima de el promedio. Con un gran manejo bastante ágil, callada, confiable y con avanzados sistemas de seguridad, inclusive detección de peatones. En fin, si buscas una camioneta mediana, Kia Telluride o Mazda CX-9 serán una gran opción. Número 1, Jeep Compass. Sí, es de muy buen diseño y sí, tiene un emblema Jeep. El problema es que Jeep ahora es solo la sombra de lo que una vez fue. Con una satisfacción muy por debajo del promedio y una confiabilidad solo media, la Jeep Compass es la camioneta compacta con peor calificación en las pruebas de Consumer Reports. Su motor 4 cilindros, unido a su transmisión de 9 velocidades, sinceramente no brillan. Es bastante lento a la hora de acelerar y a la hora de hacer los cambios. De hecho, se siente más lento que lo que sus números oficiales nos muestran. El pedal del freno es demasiado sensible, pero su dirección es bastante vaga. No está bien insonorizada, el manejo no es excelente y como cereza en el pastel, si buscas las versiones con tracción en las cuatro ruedas, te van a salir bastante más caras. Por ese dinero, Consumer Reports te recomienda la Nissan Rogue Sport. Y ojo, todos sabemos que Nissan no ofrece los mejores productos, entonces si lo recomienda por encima de una Jeep, definitivamente la Jeep está bastante mal. Pero bueno, al menos hablando de esta camioneta, tiene una confiabilidad muy por encima del promedio, aunque esta confiabilidad sea a corto plazo. Es más económica en combustible, es más ágil y comienza a integrar algunas funciones de seguridad avanzadas. Pero bueno, al final del día es un Nissan y la otra recomendación me parece mucho más acertada. La Hyundai Kona 2020. Lo sé, nos estamos yendo a terrenos o una categoría más abajo. Pero escuchen las ventajas y luego deciden por ustedes mismos. Confiabilidad muy por encima del promedio. Satisfacción del cliente por encima del promedio. Mucho más económica en combustible, mucho más barata, ágil y de buen frenado. Y si tal vez no sea tan rápida o tan silenciosa en cabina como otras camionetas, pero estamos hablando de una camioneta subcompacta, que definitivamente puede hacerte mucho más feliz que una Jeep Compass. Por lo tanto, esta camioneta americana-italiana, número 1. Esto fue Cars Latino a través de Facebook y YouTube. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer, por favor suscríbete. O si me ves desde Facebook, dale like a esta página. Pero no importa de dónde me mires, comparte este video en tus redes sociales. En verdad me ayudarías infinitamente. Por toda su atención y por ser una familia de casi 420 mil miembros, un millón de gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!